Si un día viste esta frase en tu clase de cálculo 2, probablemente estabas aprendiendo integrales por partes y esta es una forma mierdera de aprender matemáticas, la mejor forma de aprender matemáticas cálculo es entender que coño es lo que estas haciendo, así que te voy a explicar lo que me acuerdo. La integración por partes se utiliza cuando tu quieres integrar el producto de dos funciones, es muy común por ejemplo si estas trabajando en trigonometría y tienes un seno y un coseno, osea son dos funciones, osea a la hora de integrar estas funciones lo mas fácil es hacerlo por partes y veamos de donde viene la fórmula de integración por partes. Supongamos que tienes una función f con otra función g , y tu quieres integrar eso con respecto a x. Si partimos de cálculo básico, la derivada de esto con respecto a x es la derivada del producto de las funciones, entonces el es la primera derivada por la segunda sin derivar, mas la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces de aquí parte de donde sale la frasecita, la función de integración por partes, lo que hace es que integra ambos lugares, la integral de la derivada se va y te queda el f de x por g de x. Nos queda esto, no? F' de x por g de x, mas f de x por g' de x, pero esto es un chorizo, entonces a alguien se le ocurrió, no me acuerdo el nombre ahorita disculpen, que podemos renombrar esto a algo más fácil, pero esto es un chorizo. más sencillo si renombramos por ejemplo f que se llame u g que se llame v y si decimos por ejemplo que f' por dx es du y g' por dx es dv no se porque eligieron la u y la b porque se parecen mucho mal diseño debieron haber utilizado otras letras entonces sustituimos y ahora tenemos lo siguiente u por b esta parte aquí igual a la g dijimos que es la b por du u más y todo esto de a a b y entonces tenemos aquí f de x por esto la f dijimos que es u y g' por dx dijimos que es dv y ahora tienes aquí tu fórmula sin tener que estarte aprendiendo nada y sabes que esto te va a funcionar entonces si tú quieres derivar esto bueno despeja si quieres derivar esto despeja y lo interesante luego es ver a quién tú eliges y eso en la práctica depende la conveniencia de cómo cómo se integrarían estas funciones y te queda súper súper fácil de integrar espero que eso te guste más que un día vi una vaca sin cola no sé qué cosa que locura es aprender a hacer las vainas bien